Bueno, nuestros invitados siempre muy especiales, programa Logros para Contarlo. Ha terminado con todo éxito el continental de bolcheo aquí en la capital deportiva. Estamos hablando de Santiago de Cali. Tenemos el presidente, anfitrión, presidente de la Liga Vallecaucana de esta disciplina deportiva. Presidente, con la felicitación. Qué bueno tener esta clase de eventos aquí en la capital. Sí, buenas noches, muy contento, muy contento. Muchísimas gracias por el apoyo que hemos recibido de todos los caleños, de la prensa, del gobierno. Realmente un evento que tiene un balance muy positivo para Colombia y sobre todo para el Valle del Cauca por los resultados que hemos obtenido. Muy buenos comentarios. 22 países en este continental hablan de hecho de la estatura que tuvo el evento aquí en la ciudad de Cali. Así es, fue una convocatoria que honestamente en el boxeo hay una realidad. Toda esa última hora. Entonces llevamos cuatro meses trabajando en esto y el último mes pues todos los países confirmaron y nos pusieron a trabajar. Y bueno, eso nos da motivación para sacar el evento adelante y realmente contento porque la gente se va muy feliz. Vieron un evento bien hecho, bien trabajado. La Federación Internacional nos dio el aval de poder seguir haciendo eventos y pues eso es algo muy importante. ¿El experimento fue bueno? ¿La gente lo aceptó de estar en un hotel, de adaptar uno de los salones, en este caso en el Hotel Dan Carton, para seguirlo haciendo a futuro? Por supuesto, por supuesto. Realmente este fue un plan piloto que aprendimos muchísimo, apreciendimos mucho sobre el montaje, tanto de luces, de graderías, de cómo organizar el ingreso. Y pues la gente se va contenta porque pues qué bueno venir a un sitio de alto nivel a ver alto nivel en deporte. Bueno, hubo tres categorías, incluida la élite. Pues Selección Colombia en pleno y eso motivó también a los juveniles. Sí, estuvo cadetes y juveniles y los élite. Pues que por supuesto nosotros hace cuatro meses hicimos el campeonato nacional clasificatorio para este campeonato continental. Lo hicimos aquí en el Cali, lo que nos dio un aporte bastante grande a la Selección Colombia. Y bueno, muy, muy, muy importante porque hicimos un buen papel como país. Presidente, ¿está contento por el aporte de los bolsadores vallecaucanos ya a Selección Colombia mirando Juegos Panamericanos en Santiago de Chile? Por supuesto, por supuesto. Tenemos cuatro hombres clasificados y una mujer en sus divisiones, siendo muy sólidos. Viene de ser campeón centroamericano Gilmar, Marlon subcampeón, Fori de un tercer puesto, tenemos a Caicedo subcampeón. Entonces, son referentes, son referentes, gente joven que la está dando todo. ¿Se están perfilando, ya se miran con esa óptica de que pueden ser estos bolsadores del Valle del Cauca medallistas olímpicos en París el próximo año? Dios quiera, Dios quiera. La verdad, creo que hemos hecho un trabajo muy fuerte. La federación se dio cuenta de la necesidad de concentrar, de generar participación, de hacer campamentos. Entonces, a nivel América estamos muy en alto. Pero, pues bueno, olímpicos son olímpicos, hay que llegar. Bueno, pues presidente, Selección Colombia en pleno para la capital de la república. ¿Ya en casa qué queda para el Valle del Cauca, para la liga en este resto de año? Bueno, no, terminar de prepararnos para Juegos Nacionales, hacer una excelente participación que nos espera pelear ese título y mantenerlo. Porque llevamos cuatro títulos seguidos en los campeonatos nacionales élite. Entonces, pues, muy contentos y yo sé que nos va a ir muy bien. Pues ojalá así sea, presidente. Vamos a seguirle la huella. Reiteramos nuestra felicitación. Muy buen continental aquí en Cali. Muchas gracias de verdad a todos, a la prensa, a la gente que nos escucha, nos ve. Los esperamos en próximos eventos en Cali, una ciudad deportiva que nos trae muchas alegrías. Las noticias positivas del bocheo en Logros para Contar. ¡Gracias!